Buenos días a todo el pueblo dominicano, muchísimas gracias por la audiencia a propósito de Santiago. Saludos a Ramón Paulino, gracias por su amistad y saludos a Fernando Rosa. El viernes estuvo en su casa porque antes, también saludos a Rodolfo Reyes, el presidente de la cooperativa San Miguel, que nos acogieron allá con nuestra conferencia de liderazgo responsable para los miembros. Y próximo síndico de Sabana Iglesias. Sí. Está fuerte. Fernando Rosa. Sí, no, no, Rodolfo Reyes. Rodolfo Reyes está aspirando por el municipio de Sabana Iglesias donde cerraron la válvula de agua porque no le llega agua teniendo el acueducto y yo lo apoyé a eso. Y entonces Fernando Rosa también está aspirando a síndico por Santiago. ¿Quién es ese? También. Ese es el director de Fomper actualmente, uno de los cuadros fundamentales de Danilo en Santiago, igual que muchos. Ese fue el que sustituyó a José Izquierdo. Entonces, vamos a invitarlo para que lo conozcan. Sí. Entonces, a invitarlo por aquí a todos. Entonces. Brasil y Argentina a la final. Así es. Miren. Vaya cosas, yo leí con mucha atención lo que ustedes estaban hablando sobre el entrenador que le dio un tiro a otro en el body shop. Y yo me preguntaba, ven acá, y si hubiese sido, y si hubiese sido un gimnasio en la Duarte con París, mis compañeros hubiesen comentado eso. O lo hubiesen comentado así. No es que esté mal por ustedes, porque así es que funciona la sociedad. O sea, el domingo en Higüey, un policía improvisó una patrulla. O sea, cuando digo que le improvisó, significa que no estaba en servicio oficial, sino que le dijo a otro amigo policía, ven, vamos allí. A las 11 de la noche y cogieron a cobrarle peaje a los tígeres que venden droga en Higüey. Y le metieron tres tiros en el pecho. Y ahí están las fotos dando vueltas en las redes. Y el tipo tiraba en la calle una expresión pura de cómo anda la seguridad ciudadana en la República Dominicana con el tema del narcotráfico. Y eso no salió en ningún espacio importante de los periódicos. Con ese indicador de podredumbre, no salió en ninguna parte. El policía, con armas del Estado, con un compañero, los dos entrenados por el gobierno, para cuidar a la sociedad, cobrándole peaje a los tígeres que venden droga en los barrios. Entonces, eso no mereció un comentario, porque ya nos estamos acostumbrando a este tipo de casos. Y ya para nosotros eso es normal. Lo anormal es que dos entrenadores que entrenan a los ricos, y yo no digo a los ricos porque tienen mucho dinero, a los que pueden pagar, que sé yo, en el centro de la ciudad. Entonces, eso merece un comentario, una preocupación. ¿Cómo es posible? Hay que cuidar a los clientes que van a ese sitio. Alborichó, hay que cuidarlos. ¿Cómo es posible que esa gente se estén matando a tiros, que se enfrenten con armas? Hoy le partió un tobillo de un tiro. Para mí eso no tiene importancia. Pero le iba a dar a otro, entonces le encasquilló la pistola. Para mí eso no tiene importancia. Importancia tiene que un policía coja una patrulla comprada con el dinero de los contribuyentes, busque un amigo con un arma pública comprada con el dinero de los contribuyentes, y vaya a cogerle cuarto a la gente que él tiene que presentar. O las dos anteriores, en esos exámenes de selección múltiple, A tal cosa, B tal cosa, C las dos anteriores. Yo diría, las dos tienen importancia. Lo de la policía y lo del gimnasio. Si hubiese sido en el gimnasio que tenga la vuelta de compañía abajo. También es importante. Si tengo la información, sí. Si tengo la información, sí. No, la luz, sí. Lo que pasa es que uno... Está cortando los ojos. ¿Quién está cortando los ojos? No. ¿Quién está cortando los ojos? ¿Quién está cortando los ojos? O él. No sé. Merton, ¿lo hubiesen comentado si hubiese sido una duante con París o en Herrera? No. ¿El tiro? Pero más todos los días en Herrera dan tiro a gente. Para cada rato. ¿Y en los alcarrizos? Sí. ¿Todos los días? Y en la parte. Y en Jaina. Y en la parte no. Todos los días. Adelante, José, con los comentarios que son importantes. Adelante. Yo no estoy diciendo cuáles son importantes. Sigue tú vos los temas que son importantes. Eso es lo bueno que tiene este programa. Que nosotros obviamos lo importante. ¿Y tú no puedes comentar? Yo no. No, no. Adelante con los temas que son importantes. Yo estoy diciendo cómo funciona la sociedad. Dale para adelante. Dale para adelante. Adelante. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. Claro. No, porque hacemos comentarios que no son importantes. Bueno. Va a segundo punto ahora. Importante. Miren, señores. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Pisa, que es el principal medio de pago a nivel mundial, emitió un informe el día 5 de este mes, dando cuenta de que la República Dominicana gastó en Brasil en la fase de grupo. Oigan eso. Como en la República Dominicana. Los turistas dominicanos que fueron a ver el mundial gastaron en la fase de grupo, solamente en la primera etapa del mundial, en las ciudades que eran sedes de los juegos, 132.798.000 dólares. Oigan eso. No, José. Revise ese dato. No, no lo puedo revisar. Es que 132 millones de dólares, estamos hablando de más de 4.000 millones de pesos. Atención a lo que quieren modificar el código de trabajo. Dime, ¿qué fue? Los turistas dominicanos que fueron a hacer turismo a propósito del mundial, gastaron 132.798.000 dólares en menos de 10 días. ¿132 millones? Dólares. ¿132 millones? Es la ciudad de donde se está celebrando el mundial, solamente ahí. 5.500 millones de pesos. Oigan, vamos a avanzarse, pero como que revises ese dato. Sí, ¿verdad que sí, Merton? Bueno, ese visa que lo da, está publicado en la prensa. José, 132 millones de dólares. Son más de 4.000. 5.500 millones de pesos. 5.500 millones de pesos. Dice, lo leo. ¿Y qué fue de comprar? Para los gastos de los hoteles. ¿Y qué fue de comprar? Los gastos de todos. Hoy aquí, el segundo reporte de viajes visa para la Copa Mundial Brasil 2014. ¿El Maracaná no cuesta 132 millones de dólares? Registró un aumento de 79.6 en el consumo de turistas procedente de República Dominicana en la ciudad de anfitriona de los partidos de la Copa Mundial. El informe dado a conocer hoy analiza los datos y gastos en el extranjero realizados con todos los productos visa. Porque nada más son con la tarjeta visa, no con la Mastercard. Pero no pueden ser dominicanos nada más. No con la American Express. Sigue leyendo, no solo dominicanos. O sea, no puede ser dominicanos. 5.000 millones de dólares. Espérate. Los turistas dominicanos que viajaron a Brasil gastaron 132.798.000 dólares del 12 de junio. A partir del 12 al 26 de junio. Un incremento de un 79.6% en comparación con los 70. Eso tiene que ser todos los turistas. Todos los turistas juntos. Eso no puede ser que en 12 días se gasten 5.000 millones de pesos. ¿Y en qué? ¿Y en qué? Tú estás loco. Ahí hay un error. Pero se equivocaron ellos. No, ellos. En Brasil. Pero ahí están los teléfonos. En Brasil nadie va a comprar. Ningún turista dominicano va a comprar a Brasil. A Brasil. No, porque en Brasil. No, no, no. No, no. No, no. Cualquier cuestión de marca que tú vayas a comprar a Brasil la va a comprar 10 más caras que Estados Unidos. Es decir, la gente no va a comprar. Tú vas a gozar. Tú te bebes un traje. A ver el juego. En 10 días, José. Pero la gente no va a comprar. En 10 días. Pero en Brasil. En la escala de Estados Unidos y compra. Pero en Brasil. 132 millones. Entiendo yo. En 10 días. Estamos hablando de 13 millones 200 millones de dólares diarios. Señores, 550 millones de pesos diarios. Imposible. Es mucho. No, no. Hay algún error. Deben ser todos los turistas. Vamos a llamar a alguien de visa Helen y él se ha acabado. No, no, no. Eso es. Dios lo ve. Bueno. Vamos a confirmar ese dato. Mientras tanto. La gente de visa de aquí. Vámonos con la reunión del comité político ayer que Julio lo comentaba. La Luz se murió en el ensanche de Quique. Una señora que tú conoces. La Luz. María Consuelo Villar Aria. Me llama un amigo. Me llama un amigo. Me dice que uno de los gastos principales no cogen tarjeta. ¿Cómo se llama la discoteca de ella? ¿Cómo que se llama? Café Boto. No, que digas. Café Boto. Café Boto. A todos los ejecutivos de Villa le están creciendo la nariz. No, parece alto. Deben ser todos los turistas juntos porque no puede ser dominicano nada más. Te dije que murió esta señora. Pero visa no puede mandar. María Consuelo Villar Aria. La esposa de Nelson Pérez que vive ahí en la esquina. Antes de salir a la pradera. Café Boto. A la pradera no fue allá. Café Boto. Al Quique ya. María Consuelo Villar. ¿Por qué tiene que tener un apodo? Yo estuve hasta las 1 de la mañana ayer bregando con el cadáver para llevar a la funeraria. Y ellos te conocen todo. Bueno, así es. Se les ha hecho Quique ya. En la Repalda 18 viven. Antes salía a la Castellana. La Repalda 18 es la Boechío. Pero él igual, mire, yo voy a ver qué raro que nos llamaron. Son gente tuya. Miren, el comité político se reunió ayer y Julio ya daba datos de que ellos suspendieron al síndico de San Francisco y expulsaron al de Vallaguana. Pero... No, que lo suspendieron al de Vallaguana, el de San Francisco no. Ah, el de San Francisco no le hicieron nada. No, no. Ah, yo tenía entendido que habían suspendido. Suspendieron al de Vallaguana hasta que termine el proceso. Para ver entonces a qué deciden. Bueno, yo les voy a decir algo a ustedes. Yo dije... Esa es otra suma, la de San Francisco. Si es como dice Julio, y yo creo que un ayuntamiento de un pueblo no se puede robar 400 millones. Sí, pero está bien, pero hay algo importante. Sin ánimo de defender ni atacar. Esa muerte de ese regidor se pudo haber evitado. Sí. Yo lo dije por dos vías. Por la vía del gobierno, que uno supone que tiene servicios de inteligencia en esos sitios, y por la vía del partido porque el PLD tiene una secretaría de asuntos municipales, y el PLD tiene presidente municipal, y el PLD tiene presidente provincial de Monteplata, y el PLD tiene el senador y tiene los diputados. De modo que esa presión, esa fricción interna entre Renato Castillo y el síndico se debió haber trabajado con prevención para evitar la muerte. Pero no solamente la muerte. Mira qué pregunta me mandaron a hacerle a José. Yo no puedo hacer eso en el aire, es mi compañero de trabajo, no puedo hacer eso. No solamente la muerte, sino... No, le dio autorización al director. No solamente la muerte, sino cómo se ensucia la marca PLD cuando un síndico coge un modus operandi de sicariato para matar a un compañero, que estuvo con él en su boleta, porque yo supongo que en el 2010 el síndico y el regidor fueron presentados juntos como candidatos. Entonces, eso pudo haber tenido un trabajo, un criterio preventivo. Pudo haber tenido un tratamiento preventivo, como el tema del dengue, que hoy ya empieza a sustituir la chikungunya en las salas de emergencia de los hospitales. Pero nosotros no decimos todos los días por aquí que hay que eliminar criaderos. Vamos a convertir eso en una cultura. Esa es una enfermedad de la improvisación, de la falta de planificación de un partido y de un gobierno. Eso es todo, más nada. Está bien 20 casos, 30 casos, 100 casos, 200 casos, pero más de 100.000 casos. Eso no se puede aceptar. Entonces, uno vive promoviendo... No le den mucho crédito a algunos titulares del periódico, porque yo sí sé, y según he visto, que la chikungunya ha bajado. ¿Tú no crees que pasó de síndico? Es que no hay lluvia para dengue. La lógica te dice a ti. Pero por mucho, José... Lalu, pero oye, no está lloviendo. Hay sequía. Entonces, ¿cómo hay dengue? Ahora, si está lloviendo copiosamente en todo el territorio nacional, entonces sube el dengue. Digo yo por lógica. Sí, pero el problema es que tenemos los casos ahí. Ahora dice el Estado que son dengue. Y el dengue, si no tenemos dudas, es que lo transmite el mosquito, ¿verdad? Porque con la chikungunya hay sus dudas. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Hay que cambiar una agujita a los mosquitos del... ¿Qué es lo importante de todo esto? Es migrar hacia una actitud preventiva. Es migrar hacia un comportamiento preventivo de la sociedad. Danilo dijo el 27 de febrero que quería un médico por cada 100 familias. Y con un médico por cada 100 familias podemos tener la posibilidad de planificar la salud para que la gente no se nos enferme. ¿Por qué comparo salud pública con el tema de los síndicos y la seguridad? Porque como en salud y como en materia de seguridad, el Estado en materia de corrupción no está previniendo. No está previniendo. ¿Qué está haciendo el PLD? Cruzándose de brazos a esperar que diga la justicia con relación a la corrupción. Eso es lo que está haciendo el Partido de la Liberación. Bueno, si la justicia lo suelta, nosotros lo dejamos en el PLD. Pero miren lo que pasó en el BNB porque no hicimos nada con Mato Berrido. Y ustedes verán cuando destapen lo de la Cancillería. Porque todos nosotros en esta mesa sabemos lo que pasa en Cancillería. Nos lo explicaron en Nueva York en el penúltimo viaje, no ahora, en el penúltimo. Y el Estado no hace nada. Tiene una comisión de ética y no hace nada. Tiene una comisión de prevención de la corrupción pública que se llama DPCA y no hacen nada. Esperan que los casos se exploten para ellos trabajarlos cuando ya están en un estado de crisis. Entonces el gobierno y el PLD tienen que prevenir la corrupción para después no tener que bregar con toda la suciedad que genera la explosión de estos casos. Ahorita viene la prensa, hacen reportajes en la televisión, en los medios. Y entonces vienen los conflictos. Tenemos que pasar a una actitud preventiva. ¿Cuántos síndicos hay en este país que tienen problemas con casos de corrupción? La mayoría. Es normal porque son gente que vienen de la más extrema pobreza que de repente se ven manejando cientos de millones de pesos. Sin ningún tipo de preparación contable. Entonces si tú sabes que tienes ese problema, oye, pues entonces haz una política preventiva. Fiscalízalo a través de la Contraloría, a través de la Comisión de Ética. O sea, ponle presión para que no se roben el dinero. Para después tú no tienes que tener en tu fila gente que está cuestionado desde el punto de vista ético. Cambio y fuera.